Siendo las 17 horas con 8 minutos del día 17 de septiembre del 2020, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceder a tomar lista de asistencia. Con su permiso, presidente. Ciudadana Marielena de Andas Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Roble. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvaján. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadana, perdón, Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Milano. Presente. Ciudadano José Antonio de Sierra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 sediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria del ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y solemne de fechas 3 y 14 de septiembre de 2020 respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A. Documento enviado por la ciudadana, presidente municipal, Marilena de Andas Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CTL-S-N-62-20, de fecha 7 de septiembre del año en curso, suscrito por el secretario general del Oralabre Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1482, 1513 y 1531. Número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, inciso A. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que, primero, se apruebe la abrogación del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tepatizlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se apruebe en lo general y en lo particular el Código de Ética y Reglas de Integridad Municipal para los Servidores Públicos del Municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen anexo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita, se autoriza la celebración del convenio de colaboración entre el Centro Empresarial Tepatizlán, Sindicato Patronal Coparmex Tepatizlán y el Municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, con el objetivo de llevar a cabo la tercera edición de la competencia de emprendimiento Tepa Emprende a realizarse durante los meses de noviembre y diciembre del año 2020. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen. Creo que van a estar los malos todos los incisos, o no. Ah, entonces, están mal nada más aquí en Miguel. Inciso C, ¿verdad? Inciso C, dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, para que se autorice la participación del municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, en la convocatoria reactiva municipio con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, para acceder a recursos directos hasta por la cantidad de dos millones de pesos, tal y como se especifica en el dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Cultura para que se apruebe modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 624-2018-2021, emitido por el día 5, emitido, perdón, el día 5 de marzo del año 2020, para quedar como se establece en el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Cultura para que se apruebe la modificación del Acuerdo número 724-2018-2021, autorizado el día 6 de agosto de 2020, tal y como se establece en el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de la etapa 3, del desarrollo habitacional denominado Rinconada del Valle, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice en alcance el Acuerdo de Ayuntamiento número 748-2018-2021, de fecha 3 de septiembre de 2020, la realización de las obras especificadas en el dictamen anexo. Punto número 6, solicitud por parte del cuerpo edilicio, donde solicitan se apruebe el plan de movilidad emergente 4S, para el municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con los anexos correspondientes. Punto número 7, puntos varios. Es cuanto, presidente. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Mano o tarjetón. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que le pregunto, si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de la sesión de Ayuntamiento Ordinaria y Solemne, de fechas 3 y 14 de septiembre del 2020, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide que levanten su mano o tarjetón si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hace en el contenido de dicha acta. Adelante, doctor. Muchas gracias, presidente. Sí, quisiera hacer tres observaciones breves. La primera, comentando la secretaria general, en la página 2561, una vez que terminó de exponer el punto el regidor, doctor Héctor Medina Robles, al terminar, ahí hay una parte que se omitió, que se quitó, y que le resta congruencia a mi punto, porque ya no tendría sentido cuando yo intervine, y también le quitaría congruencia a lo que sigue cuando opina el regidor Rigoberto. Y es exactamente la página 2561, al terminar el primer párrafo, que nada más tiene cuatro renglones. Al terminar, cuando termina, el regidor dice, ¿es cuánto? Ahí debió de haberse anotado, donde dice, en uso de la voz, la presidenta municipal solicitó a los presentes que quien esté a favor, sírvase manifestarlo levantando su mano. Eso fue lo que ya comentó, y luego, creo que fue la misma secretaria Lucía que le comentó, dijo, el regidor Rigoberto está levantando la mano, luego ya le dio el uso de la voz al regidor Rigoberto, y es ahí cuando ya el regidor Rigoberto, ya en el siguiente párrafo, dice, manifiesta, muchas gracias, presidente, porque ya le dio la voz. Si no ponemos eso, queda incongruente, porque ahí faltan esos párrafos que comentan. En esa parte es, primero, cuando la presidenta municipal solicitó a los presentes que quien esté a favor, sírvase manifestarlo levantando su mano, porque yo intervino posteriormente para comentar que primero se pasaba a hacer el análisis y discusión, y posteriormente se pasaba a hacer la aprobación. Entonces, nada más faltó eso, es algo sencillo. Y sí comentar, pues, que la presidenta municipal, en el uso de la voz, le tocó al regidor Rigoberto, el uso de la voz, perdón, cuando él dice, muchas gracias, presidenta, y ahí ya da congruencia, da congruencia con esos dos párrafos. No sé si quedó explicado, secretario, si no, le comento otra vez. ¿Bien? Perfecto. Sería esa anotación, porque sí le resta congruencia al texto. La segunda observación es en esa misma página, al final, es un párrafo grandote, pero cuatro renglones antes, el regidor Rigoberto comentaba que, dice, pedí si hiciera un trabajo de análisis, dice, de suelos, y dice decir, de sueldos, porque también le quita congruencia. Él pidió que se hiciera un análisis de sueldos, no de suelos, nada más cambiar la palabra que diga sueldos. Y en la página siguiente, la 500, perdón, la 2562, igual, en la parte inferior, cuando yo tomo la palabra, ahí menciono, dice, ya en los últimos cuartos renglones, dice, sino que se pasa a la discusión que lo que estamos haciendo. Le faltó una es, que diga, que es lo que estamos haciendo. Es nada más, esa es, le da congruencia, entonces, dice, que es lo que estamos haciendo. Ese, exactamente, es el tercer renglón último. Nada más faltó la es. Esas son las tres observaciones mínimas que le dan congruencia al acta. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna otra observación? Ok. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Es la misma, ¿verdad? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas mencionadas. Con las aclaraciones que nos hizo el doctor. ¿Se aprueba por unanimidad? ¿Gustavo, no nos va a votar? Sí. Ah. Entiendo. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número 4. Sí, con su permiso. El punto número 4 es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Insisto a documento enviado por la ciudadana, presidente municipal, Marielena Leandra Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CTL-S-N-62-20, de fecha 7 de septiembre del año en curso, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1.482, 1.513 y 1.531, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto, respectivamente, para número 1, el 1.482, diagonal 6, segunda, diagonal 20, promover y difundir la campaña septiembre, mes de testamento. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo. El número 2, 1.513, diagonal 6, segunda, diagonal 20, que se realiza una revisión y adecuación de la reglamentación municipal en materia de diversidad sexual y en grupos de situación vulnerable. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia colegiada con derechos humanos e igualdad de género y asuntos de la niñez. Número 3, 1.531, diagonal 6, segunda, diagonal 20, que se apoye y asegure que todas las comunidades tengan acceso al internet con objeto que la comunidad estudiantil pueda acceder a las nuevas modalidades de servicios educativos. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Es cuanto. Y adelante, síndico. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Comentarles respecto a estos puntos, nada más una aclaratoria. Por ahí creo que hubo a lo mejor algún error de dedo. Los acuerdos son exactamente tal cual se describen, pero la numeración está volteada. Esto es, el 1482 como tal sería el acuerdo 1513. El 1513 es el acuerdo 1531. Y el 1531 es el acuerdo 1482. Todo el contenido es correcto, solamente la numeración. Creo que por ahí estuvo un poquito, algún error o algún manejo de la información. Pero es para que quede la corrección hecha desde la actualización del punto. Entonces, repito, el 1482 es realmente el 1513. El 1513 es el acuerdo 1531. Y el 1531 es el 1482. Los contenidos son los mismos, nada más la numeración es la que está errónea. Gracias. Gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aproban por una ninguna. A ver, la regidora Cácerca tiene algo que decir. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, yo nada más quiero señalar algo respecto a promover y difundir la campaña del mes del testamento, que es septiembre. Pues, va a estar muy, muy corto el tiempo porque esto, usted, presidente, lo va a mandar a la comisión correspondiente para que se trate, para que se promueva. Entonces, pues, realmente el Congreso le está dando un plazo muy reducido para llevar a cabo estas iniciativas, creo yo, ¿no? O sea, que aquí, pues, quedaría mal el ayuntamiento porque, pues, la gente no se va a dar cuenta de que llega con muy corto tiempo esto. Y respecto a que se apoye para que todas las comunidades tengan acceso a internet, yo pienso que para usted, presidente, es un compromiso enorme porque creo que ni el Estado lo ha logrado. Hay comunidades tan alejadas, tan inaccesibles a cualquier comunicación que sería muy aventurado comprometernos a que se va a cumplir esto porque yo estoy segura que ni siquiera el gobierno del Estado lo ha hecho. No sé qué le parezca. Sí, mira, en el primer punto, el mes del testamento tiene muchos años que se hace. Todos los notarios lo saben y la mayoría de la población que les interesa el testamento sabemos año con año que septiembre es el mes del testamento, pero tienes razón. Este, es muy poco para darle promoción, pero te lo aseguro que la mayoría ya lo sabe. Y en el segundo son, este, no es obligatoriedad, es recomendación que nos da el Congreso. A lo imposible nadie nos está obligado. Entonces, nosotros hacemos lo que está en nuestras manos hacer y, pues, ya, este, hasta ahí lo que podamos hacer. Gracias. Entonces, les pido levanten, ah, ya acordamos, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Ah, Conchita, disculpen. Sí. Adelante. Nada más un comentario para Carmelita, nena. Este acuerdo legislativo llegó al día 10, entonces, pues, no era lógico. Hasta nuestra comisión lo pasamos, hasta la sesión lo pasamos y aquí es donde se ve. O sea, no es que nosotros, el ayuntamiento, nos estemos retrasando, sino que realmente fue un acuerdo, sí lo revisé, y llegó el día 10. La responsabilidad de este corto tiempo no es del ayuntamiento. O sea, llegó con corta fecha, pues, pero no, no es del ayuntamiento. Para quienes estén viendo esta transmisión o lo vean después, bueno, que quede claro que no es falta de voluntad del ayuntamiento, ni de darle promoción a esto, ni tampoco de no llevar internet a todas las comunidades. Entonces, está fuera de nuestro alcance, que quede claro para la ciudadanía. Nada más. Muchas gracias. Entonces, les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar los turnos propuestos. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la Secretaria General de Lectura, al inciso A. Sí, con su permiso. El número 5, lectura, discusión y aprobación de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que, primero, se apruebe la abrogación del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, aprobado el 16 de agosto del año 2017, mediante acuerdo de Ayuntamiento número 825-2015-2018, y todas las disposiciones y ordenamientos que contravengan lo establecido en el presente código. Segundo, se apruebe en lo general y en lo particular el Código de Ética y Reglas de Integridad Municipal para los Servidores Públicos del Municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco. Tercero, se ordene la publicación en la Gaceta del Municipio de Tepatizlán de Morelos, Jalisco, y surta efectos el día siguiente de su publicación. Una vez publicado este ordenamiento, remítase mediante oficio un tanto del mismo, con el texto íntegro del dictamen al Congreso del Estado, para los efectos previstos en las fracciones sexta y séptima del artículo 42 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Cuarto, de conformidad y incumplimiento a lo señalado por el artículo décimo tercero y segundo transitorio del acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se dan a conocer los lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de octubre de 2018, se faculta la titular del órgano interno de control a suscribir el presente ordenamiento en conjunto con la Presidente Municipal y Secretaria General de este honorable ayuntamiento. ¿Es cuánto, Presidente? Adelante, síndico Salvador Mora, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, les comento que este tema lo vimos en la Comisión de Reglamentos. Prácticamente estamos abrogando el código que ya existía, el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos, por este nuevo Código de Ética y Reglas de Integridad Municipal para los Servidores Públicos del municipio de Tepatitlán. En virtud de que hubo modificaciones desde el 2019, el Gobierno del Estado también abrogó sus reglamentos en el sentido de que debían quedar alineados a la nueva Ley General de Responsabilidades, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Realmente, lo comentamos, no fue un cambio de fondo, sino de forma, porque sigue manteniendo los mismos fundamentos, pero ahora regulados por unas nuevas leyes, por unas nuevas figuras jurídicas, donde antes, por decir un ejemplo, antes se refería a la Contraloría y ahora se refiere al órgano interno de control, entre otras cosas. Es más que nada alinearlo a las nuevas leyes y al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, este reglamento. Es cuestión de forma y mano de fondo. Y el nombre que cambió un poquito es Cuánto. Adelante, regidor Rigoberto, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, y buenas tardes a todos. No más quiero hacer un breve comentario respecto a este código, ¿no? Entendiendo que la ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, el buen vivir, la felicidad y el deber. Este código de ética que hoy se nos presenta para su discusión y, en su caso, aprobación, es un documento que contiene una serie de principios y valores que deben ser reconocidos y respetados por todos los integrantes de un grupo, en este caso, por todos los empleados del gobierno municipal de Tepatitlán, incluido este cuerpo de edilicio, claro está. El código de ética sirve de orientación a todos los servidores públicos de este gobierno, incluidos sus organismos públicos descentralizados, respecto a los valores como la tolerancia, el respeto, la equidad de género y el interés público. Y principios como la honradez, la imparcialidad, la legalidad y la disciplina, cuyo conocimiento y observancia harán que tengan un mejor desempeño, que tengamos un mejor desempeño en el cumplimiento de nuestro deber. Este código también contempla las reglas de integridad con las cuales deberán conducirse todos los servidores públicos municipales en el desempeño de sus actividades. Así pues, tenemos reglas para la actuación pública, para las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones, concesiones, trámites y servicios, los recursos humanos y la administración de bienes muebles e inmuebles, entre otros. Por todo lo anteriormente mencionado, es importante señalar que habrá un comité de ética, conducta y prevención de conflicto de interés, que en conjunto con el órgano de control interno, vigilarán y darán seguimiento a la implementación y cumplimiento de este código, por parte de todos los servidores públicos municipales. Por lo que además de que se autorice su aprobación, solicito también que se entregue una copia del mismo a todos y cada uno de los empleados públicos del gobierno municipal, para que lo lean, para que lo entiendan y le den seguimiento al mismo. Además de que firmen una carta o firmemos una carta compromiso donde expresamos nuestra adhesión y cumplimiento al código de ética. Y que si hubiese una violación al mismo, serán o seremos acreedores a las sanciones correspondientes. Hago una invitación para finalizar a la ciudadanía en general a conocer este código y denunciar ante el órgano de control interno cualquier anomalía que vean en el actual del servidor público que no cumpla con dicho documento, para que se investigue y se sancione. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, pero si lo leen, el código está muy completo y se darán cuenta de que hay varios servidores públicos violando más de algún apartado del mismo. Aquí la idea es que no solo quede este documento en la teoría, sino que lo hagamos, hagamos que se ponga en práctica este documento. Es todo y muchas gracias. Les pido levanten su mano. Les pido levanten su mano o tarjetón a los que están a favor de aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular el código de ética y reglas de integridad municipal para los servidores públicos del municipio de Tepantlán de Morelos, Jalisco. Abrogando el código de ética anterior, de igual manera se aprueban los demás puntos del dictamen. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita, primero, se autorice la celebración del convenio de colaboración entre el Centro Empresarial Tepatitlán, Sindicato Patronal Coparmex Tepatitlán, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el objetivo de llevar a cabo la tercera edición de la competencia de emprendimiento TEPA Emprende, a realizarse durante los meses de noviembre y diciembre del año 2020. Segundo, así mismo se aprueba a aportar por parte del municipio de Tepatitlán la cantidad de hasta 50 mil pesos para la realización de dicha competencia. Monto que se tomará del proyecto TEPA Emprende, apoyo a emprendedores, partida 441, ayudas sociales a personas. Tercero, se faculten a los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Marilena de Andras de Fierro, Salvador Morel López, Lucia Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente. ¿Es cuánto, presidente? Adelante, regidora Miriam Guadalupe tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Pues bueno, tal como lo dice el dictamen, es nada más autorizar para que sea la firma del convenio con Coparmex para que se pueda llevar a cabo esta tercera edición de Tepa Emprende. Sabemos que participan jóvenes de preparatorias y universidades y la verdad es un proyecto muy bueno que ha funcionado muy bien en las dos etapas anteriores. Y pues bueno, el chiste es fomentar e impulsar a los jóvenes para que puedan tener sus iniciativas y puedan salir adelante con todos estos proyectos tan buenos que se presentan en este mismo que es Tepa Emprende. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto o tarjetón. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Falta el principio otoño. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio de colaboración entre el Centro Empresarial Tepatitlán, Sindicato Patronal Copalmex Tepatitlán y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con el objetivo de llevar a cabo la tercera edición de la competencia de emprendimiento Tepa Emprende a realizarse durante los meses de noviembre y diciembre del año 2020. Así mismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. El inciso C. es un dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo para que, primero, se autorice la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la convocatoria reactiva municipio con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, para acceder a recursos directos hasta por la cantidad de dos millones de pesos, donde el municipio se compromete a poner 10%, es decir, la cantidad de hasta 200 mil pesos, siendo el monto total del proyecto la cantidad de hasta 2 millones 200 mil pesos, lo anterior para impulsar mediante apoyos económicos a las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad. Segundo, su facultad de los representantes de gobierno municipal, los ciudadanos Marilena Hernández Gutiérrez, Salvador Mora López, Cristiano Lorena López y Diálogos, Salvador Hernández Cedillo y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de la Sienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos que se requieran con motivo de la autorización del presente punto. Es cuanto. Nuevamente, regidora Miriam, tiene el uso de la voz. Miriam, la regidora Miriam se desconectó. Parece ser que tuvo problemas con la conexión de su internet. A ver, le esperamos unos segunditos. ¿Con quién lo te va a exponer? ¿Aquí se fue la luz? ¿Con ustedes no se ha ido la luz en ningún lado? ¿Aquí no? Si alguien quiere comentar el punto, alguien que esté dentro de la misma comisión que la regidora Miriam. ¿A la que gusten? Carmelita, yo fui la primera en levantar la mano. Adelante, Carmelita. Gracias, presidente. Bueno, pues yo creo que lo comento, pero yo creo que la respuesta me la va a dar Miriam. Yo entendí que este apoyo es a fondo perdido y es para reactivar la economía. Va a apoyar con, por decir algo, si un restaurante necesita una motocicleta para la entrega de su comida, pues le va a proporcionar la bicicleta o alguien necesita un punto de venta o una computadora o un taller necesita máquinas de coser. Yo entendí que eso es con lo que va a apoyar y es a fondo perdido. Una persona fue a preguntar acerca de este programa y le dijeron que sí, que efectivamente estaba por ponerse en marcha, pero que tenía que poner el 30% del beneficio, o sea, de lo que tenía que poner el 30%. Yo no lo entendía así, por eso le quería preguntar a Miriam, ella que es la presidenta de la comisión, a ver qué me contestaba, porque la verdad yo no supe darle una respuesta a esta persona. Le dije, no, pues espérame, voy a investigar porque tal vez... Mal. No sé si alguien más sepa. Ya, ya está Miriam, ya conectada nuevamente. Ya me conecté. Disculpen, buenas tardes, no sé por qué me sacó completamente, tuve que conectarme el teléfono. No escuché exactamente, más que la parte final de lo que dijo Carmelita, de un 30% que se les cobran. No, digo, a mí no me enteraron de eso, no es cierto, a menos de que Ramón tenga otra respuesta, pero no, en ningún momento. Las bases no se han entregado como tal. Lo que estamos haciendo ahorita es un acuerdo de ayuntamiento. Bueno, explico el punto. A lo mejor ahí se contesta tu pregunta, Carmelita. El punto es, es un apoyo estatal que es a fondo perdido de hasta dos millones de pesos para los municipios. Entonces, nosotros como municipio tendremos que poner hasta el 10%, bueno, el 10% del monto de lo que nos van a apoyar. Entonces, si nos van a apoyar con hasta dos millones de pesos, nosotros vamos a poner 200 mil pesos. Ahorita, esto se va a dividir en tres etapas. Ahorita, la primera etapa que es, es solamente la firma de, bueno, necesitan el acuerdo de ayuntamiento, obviamente firmado por los compañeros regidores. ¿Para qué? Para poder participar en el proyecto. Todavía no es seguro que lo tengamos. O sea, con el acuerdo de ayuntamiento estamos aceptando como municipio que queremos participar. Y metemos los documentos y después nos dicen, sí, sí fuiste aceptado, no fuiste aceptado, te damos el dinero, bla, bla, bla. La segunda etapa es la firma del convenio junto con las reglas de operación. Que en las reglas de operación, Carmelita, es donde vamos a enterarnos cómo es la coparticipación del municipio con el que va a recibir el apoyo. Este apoyo no es monetario. Este apoyo es, se les da un, o sea, se les da o la motocicleta o la terminal o lo que se necesite o lo que venga dentro del proyecto, pero no se les va a dar dinero a nadie. O sea, se les va a dar en especie lo que necesite cada persona que sea beneficiada. Los porcentajes nunca se tocaron el día de la comisión. Los que estuvimos en la comisión, Ramón no nos comentó esto, por lo que yo no creo que sea el 30%. Por eso es el chiste de este tipo de apoyos y por eso es a fondo perdido, para apoyar a la gente. Entonces, no sé con quién habrá preguntado, Carmelita, si quieres ahorita me dices, pero, bueno, creo que todos los que estuvimos en la comisión supimos que es un apoyo completamente bueno, importante para el municipio, por eso se llama Reactiva Municipios y necesitamos obtener ese dinero para poder apoyar a toda la gente con sus negocios establecidos, porque tiene que ser esto sí para negocios establecidos, para que puedan recibir este apoyo. Entonces, ahorita, Carmelita, si quieres me comentas con quién, con quién hablaron y yo me encargo de revisarlo, pero esto sí es a fondo perdido y yo estoy en que no se les cobra ni un peso a nadie de los beneficiados. Es cuanto, presidente. Ok, gracias. Muchas gracias, Miriam, te lo agradezco. Les pido, levanten sus manos o tarjetón si están a favor de... Ay, Conchita, disculpas que tengo que leer acá. Una disculpa. Adelante. Sí, mira, Carmelita, en la comisión, no sé si recuerdas, yo le pregunté claramente a Ramón y me dijo, las reglas de opción no han llegado, pero la situación del programa es así. A fondo perdido y cuando es a fondo perdido, por lo general, no ponen un solo centavo. Entonces, sí le pregunté y todavía al final, ya que acabo de explicar, le volví a preguntar a Ramón, ¿pero es a fondo perdido? Y dijo, sí, es a fondo perdido. Entonces, puede ser que, como aún no se aprueba este programa, a lo mejor no, era el programa del cual le estaban informando. Eso pudo haber sido. Pero sí hay que estar muy al pendiente para saber qué es lo que estamos promoviendo y qué es lo que se está adjudicando. Pero Ramón sí aclaró perfectamente que era a fondo perdido y lo dijo dos o tres veces, ¿verdad, Gus? Porque también te quedaste con la misma duda. Entonces, bueno, ese era nada más aclararlo que probablemente le informaron de algún otro proyecto. Gracias. ¿Alguien más tiene? Sí, Conchita. Yo, presidente, quiero agregar algo. Perdón. Adelante, Miriam. Gracias. Bueno, yo nada más quiero agregar, ahorita que comentó eso, Conchita, o sea, fuimos muy claros y específicos con Ramón también que esto se iba a llevar en tres etapas, ¿no? Que ahorita era solamente el acuerdo de ayuntamiento para poder participar. La segunda, las reglas de operación y la firma del convenio también iba a pasar por con nosotros. Entonces, en la comisión nos vamos a dar cuenta de cómo va a ser y cómo van a poder participar. Y la tercera etapa era cómo se va a designar a los ganadores. Eso también nos toca a nosotros como comisión. Entonces, sí vamos a estar bien enterados del tema nosotros por si la gente nos pregunta oye, fui esto y lo otro, nosotros ya vamos a tener conocimiento. Pero por ahora es solamente la primera etapa que es aprobar para poder participar. Es cuanto. Carmelita, adelante. Sí, presidente, pues sí, así lo entendí yo también. Y yo estoy de acuerdo con Conchita que probablemente le informaron de algún otro proyecto, de algún otro programa. Pero, pues ya con esta certeza pues la voy a informar bien. Gracias. Ok. Ahora sí, les pido Sí, ¿verdad? Nomás me sacó cuando me tocaba hablar, disculpe. Les pido levanten su mano o tarjetón si están a favor de aprobar el punto expuesto. No veo la regidora Blanca para saber el sentido de su voto. No sé si me lo puede decir de manera, este, con tu voz para tomárselo. Ay, perdón, sí, a favor. Ok, entonces nada más parte de regidor Toño por unanimidad de los presentes. La voy a decir de la siguiente manera. Presidente, ya por vista, perdón que le intercumpa, perdón que le intercumpa, perdón que le intercumpa, es que me están escribiendo ya la gente de promoción económica y está comentando, Miriam, el apoyo de reactiva que actualmente tiene el gobierno del estado es así, 70% y 30% interesado. El otro apoyo que están discutiendo es punto y aparte y es en otra convocatoria con otros términos. Sí le dieron informes de otro apoyo, Carmelita. Era solo para confirmar. Gracias. Ok. Gracias, Miriam. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en la convocatoria reactiva municipio con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco para acceder a recursos directos hasta por la cantidad de dos millones de pesos y como se especifica en el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaría General, dé lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. El inciso D es un dictamen de la Comisión de Cultura para que se apruebe modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 624-2018-2021 emitido el día 5 de marzo del año 2020 dentro de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tepatitlán únicamente en el segundo punto agregando más retenciones y neto quedando de la siguiente manera segundo se aprueba para que se realicen 60 obras con un costo de 4 mil pesos más retenciones por cada pintura terminada dando un total de 240 mil pesos neto que serán erogados del presupuesto del mes de 2020 proyecto 102 patrimonio cultural desde Tepatitlán partida 513 bienes artísticos culturales y científicos recurso 10 mil 100 es cuanto presidente adelante regidor Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso buenas tardes a todos bien pues hacerles un poco de complemento en esta solicitud les informo que en el acta número 46 de la sesión ordinaria de este ayuntamiento celebrada el día 5 de marzo de 2020 aprobamos este acuerdo y tal como lo dice en la petición lo que necesitamos o lo que nos está pidiendo técnicamente la tesorería y la jefatura de egresos en especial es que agreguemos estas dos palabras en la descripción del segundo punto para que quede claro en su redacción el 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 movimiento que se tiene que hacer a la hora del pago que es más más retenciones y la palabra neto ya como lo mencionaba la secretaria general ustedes tienen una copia de este acuerdo que sacamos el 5 de marzo y ustedes pueden ver que ahí no dice ni más retenciones ni la palabra neto entonces es agregarlo para que quede claro cuál es el procedimiento de pago a estos 60 por estas 60 obras que se están pintando de los expresidentes municipales cabe mencionar que este se les está pagando 4 mil pesos por cada una de las obras y ese es el monto neto que da un total de 260 mil perdón 240 mil pesos cuando hablamos de más retenciones si ustedes pueden ver en el punto tercero de este acuerdo nos dice que esta autorización de forma de pago a las pintoras es bajo régimen de asimilados a salarios entonces esto quiere decir que estas personas están prestando un servicio temporal un servicio profesional temporal al ayuntamiento no es un contrato económica no es una base entonces no existen obligaciones de ley con estas personas que están trabajando para el ayuntamiento se les exime el pago del IVA pero si tienen que pagar el ISR por cada una de las piezas elaboradas entonces para poder trabajar ellas tienen que contar con un RFC y también hacen una declaración de ley entonces por eso estamos agregando más las retenciones estas retenciones se van a generar conforme a la cantidad de piezas que haga cada una de las pintoras en el caso por ejemplo si es una sola obra pues el monto que se aumenta son 245.82 dependiendo la cantidad de las obras que haga cada uno por eso está especificado la palabra neto son 4 mil pesos por obra y las retenciones pues lo que genere cada artista esto ya está aprobado el día 5 de marzo de 2020 solamente es para que quede claro cuál es el modo de pago que tiene que hacer la jefatura de egresos de este municipio adelante Conchita tiene el uso de la voz gracias presidente Gus recuerdas que le pregunté claramente al maestro Sandoval sobre el tema de esto que si era que está mal redactado porque si es más y es neto no van a coincidir las cifras y me dijo que sí que así era pues preguntando está mal redactado y va a estar mal el punto porque no coinciden las cifras no está mal el punto dejen les explico más o menos esto que ya les estaba explicando es para que quede claro miren cuando es régimen de asimilados a salariados a salarios perdón este cada pieza bajo un tabulador que maneja la ley de retenciones va a dar cierta cantidad de acuerdo a lo que se le pague a cada pintor de acuerdo al número de piezas entonces me explicaba el jefe de egresos que por eso no nos están poniendo la cantidad fija porque hasta que no tengamos el número de piezas de cada una de las pintoras entonces el tabulador va a arrojar la cantidad que se va a pagar de retenciones que es solamente lo correspondiente al ISR el IVA no entra porque es el régimen de asimilados a salarios entonces por eso no nos están manejando la cantidad de estas retenciones hasta que no estén terminadas las piezas al cierre de año y sí eso sí lo entendí pero cuando yo le pregunté que si entonces tendríamos que aumentar la cantidad para que coincida con el ISR él me dijo que ellas lo iban a pagar pero entonces ahí como dice más esto ya no coincide la cantidad o sea yo le pregunté a un contador y me dijo esto no coincide o sea está mal porque no puede ser más y neto o sea está mal redactado lo que nosotros estamos aprobando son los 240 mil netos por cada una de las piezas y la cantidad en retenciones o sea estamos aprobando que se van a pagar esas retenciones una vez que se hayan terminado las obras esto yo quiero entender que entra por Hacienda las retenciones sí o sea se gastó tanto en retenciones no entra Lucía ya o sea ya lo estamos aprobando y punto ¿no? bueno de hecho ya lo aprobamos nada más es modificar el acuerdo para que quede claro cómo funciona así tengo entendido yo no sé a quién le van a dar el uso de la voz adelante Carmelita gracias presidente bueno yo estoy de acuerdo con Conchita yo también lo consulté con mi contador y está mal redactado porque el la expresión más retenciones nunca se utiliza las retenciones son siempre menos o sea y al poner aquí más las estamos las vamos a pagar nosotros y el que diga que no se sabe cuánto no se sabe cuánto se le va a retener a cada artista a cada pintora no se sabe cuánto pero se sabe el total de todas las pintoras que son 240 mil pesos y la retención es es este igual o sea así se le va a retener el mismo porcentaje así sean dos pinturas o así sean diez el porcentaje de retención es el mismo creo que en este régimen es aproximadamente el 17% creo entonces aquí sí se debería de poner la cantidad ¿sí? a ver nada más si me quiero que quede claro algo no sabemos el total de las piezas de cada una de las pintoras ¿sí? por eso me explicaba Tacho el jefe de egresos que hay un tabulador que Hacienda determina la cantidad de cada artista ¿sí? entonces yo les estoy dando un ejemplo por ejemplo en una pieza son 245.88 pesos más pero Tacho me explicaba que por ejemplo otro artista ya lleva cuatro obras entonces ahí el el tabulador marca que la retención son 2.701 entonces si alguien hace cinco va a ser otra cantidad si alguien hace tres va a ser otra cantidad entonces no nos están determinando cuál es la cantidad pero es en base a un tabulador no va a ser una cantidad inventada es lo que Hacienda marca y eso es lo que se va a pagar ¿sí? entonces cuando se tenga la cantidad de cada uno de los artistas entonces por cada artista vamos a saber por la cantidad de obras que haya hecho cada uno es la cantidad que se va a pagar de retenciones y este la ley lo marca le toca le toca a quien contrata al profesional Gusto estoy totalmente de acuerdo que haya un tabulador quien realice más obras paga o sea es otro porcentaje o menos es otro porcentaje es un tabulador lo entiendo perfectamente entonces aquí deberíamos nada más de corregir en esta redacción dando un total de 240 mil pesos más las retenciones este que resulten de estos 240 mil pesos no poner neto quitar la palabra neto porque ahí nos contradecimos no son 240 netos son 240 mil pesos más las retenciones que arroje este el tabulador de acuerdo la palabra neto es para especificar que son los 4 mil pesos netos sumado en 60 piezas para los artistas más las retenciones pero no se entiende así bueno eso es lo que me explicó Tacho pero no se entiende así en el trabajo más las retenciones no sé si presidenta me permite el uso de la voz perdón regidores es que bueno escuchando lo que dicen cada uno de ustedes tienen toda la razón aquí está diciendo que es por obra quien las haga no sé si una haga 10 otra haga 40 otra haga 20 más retenciones entonces por lógica tendría que ser más cantidad tiene toda la razón lo que como yo no soy contadora y no estoy segura este me permití en este momento marcar Tacho ya se conectó si tienen a bien mejor este votar para que él tome el uso de la voz y les explique bien para no mentir porque ahora sí que yo también entiendo como dicen las regidoras bueno perdón regidora Betty que quería hablar pero ya a ver los que si están de acuerdo que le demos el uso de la voz su micrófono no se llenen uy de acuerdo a que use la voz a Tacho adelante Tacho tienes el uso de la voz sí gracias escucho ¿quién le comenta la duda? Betty dile tu 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 punto de vista Betty no pero no sabe la duda todavía no desconozco de qué están tratando el tema si gusta bueno que lo explique el regidor Gustavo y ya si me queda alguna duda con mucho gusto participo adelante regidor pues más bien ustedes pregunten yo ya expuse y es lo que él me explicó entonces yo voy a exponer lo mismo entonces si gustan Tacho es referente al cambio de redacción de más retenciones y neto los regidores tienen dudas porque dicen que no el cambio de porque dice cuatro mil pesos más retenciones no es lo correcto que debería de decir nada más doscientos cuarenta mil más retenciones y quitar la palabra neto eso es lo que yo entendí que tienen duda y yo les explicaba pues lo que tú me dices que dependiendo la cantidad de obras que haga cada uno de los pintores es lo que se les va a retener de acuerdo al tabulador que marca Hacienda pero me dicen que está mal la redacción ok ciertamente el costo de cada obra son cuatro mil pesos nada más que en este caso tal y como lo dice el regidor Gustavo al considerar más cantidad de acuerdo a los percentiles que marca el tabulador del ICR o de la ley de ICR se ve incrementando el impuesto por lo tanto no podemos decir tanto por ciento de impuesto o tal cantidad de impuesto en este caso son cuatro mil lo que se paga por cada obra más los impuestos que corresponda este por cada de acuerdo al monto de las obras que hayan realizado efectivamente si dice neto no dice neto no pasa nada nada más que si nos indica a nosotros el acuerdo que es los cuatro mil más el importe del ICR este según la cantidad de obras que se van a realizar no sé tengo una duda buenas tardes a ver aquí creo que el regidor Gustavo en un inicio comentó que unas si están dadas de alta con RFC por lo tanto es diferente porque no son dos modalidades no o todos bueno vamos partiendo de esto se va a pagar con todos los salarios es correcto yo explicaba cuáles eran los requisitos para poder trabajar profesionalmente en el municipio que uno de esos era tener RFC porque tienen que pagar el ISR que por esta modalidad están exentos del pago del IVA solamente se paga el ISR eso era lo que yo explicaba sí es correcto todos tienen registro tienen RFC pero es asimilados a salarios y como asimilados a salarios únicamente se aplica la retención de ISR de acuerdo al tabulador que está establecido en la ley del ICR por lo tanto por ejemplo con cuatro mil pesos el impuesto serían doscientos cuarenta y tantos pesos si son ocho mil no es el doble eso es un poquito más entonces no podemos determinar exactamente qué cantidad de ISR hasta no ver cuántas obras son las que se les van a pagar no sé si me voy a entender ¿pero el ICR se retiene o se aumenta el impuesto? por ejemplo de los cuatro mil por ejemplo si hacen una obra de los cuatro mil ¿sería más el ICR o se le retiene el ICR? no sería más el ICR porque de acuerdo con ellos es darles cuatro mil pesos netos ahora sí ya ya ok entonces son cuatro mil pesos netos para ellas sin aumentar el ICR pero para nosotros no es para nosotros los cuatro mil netos exactamente yo entiendo perfectamente lo que dice Gustavo y lo que dice Tacho pero la redacción sigue estando mal para nosotros porque nosotros vamos a pagar cuatro mil pesos más la retención que se la vamos a pagar nosotros o sea que yo creo que aquí están ya las secretarias están escuchando la 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 conversación nuestra yo creo que sí no pero se tendrá que que acomodar ya de una vez bien la redacción dentro de la del acta como debe de quedar adelante síndico gracias quiero voy a voy a expresar para tratar de hacer de comprender más simple el acuerdo con las pintoras fue de cuatro mil pesos netos no obstante ellas tienen que pagar un impuesto una retención al no quedarle los cuatro mil netos están solicitando que también los absorba el municipio y por lo tanto el acuerdo está pidiendo que sea más más la retención para que le sigan quedando los cuatro mil pesos acordados que se les van a pagar a las pintoras aquí en todo caso desde mi punto de vista particular la palabra neto sale sobrando con que diga más retenciones sería suficiente no sé si si esto te afecte Tacho el que le quiten la palabra neto yo no creo que tenga mayor trascendencia y así se comprendería mejor el el acuerdo es correcto no no nos afecta siempre y cuando nomás diga que es esa cantidad más lo que corresponde a las retenciones ok adelante conchita adelante sí gracias entonces a lo que me refiero por lo que sí por lo que no va a concordar es porque hay dos dice neto y serán erogados del presupuesto son 240 mil pesos lo que teníamos aprobado ya no coincide ya no coincide con la cantidad si le ponemos el más y el neto no va a coincidir porque a la hora que hagamos la retención de impuestos no coincide yo lo pregunté a la comisión y me dieron también así pero me quedé con esa duda porque es lógico ya tenemos una cantidad aprobada tenemos que modificar en todo caso también la cantidad quitarle palabras porque si es más la retención de impuestos no va a coincidir con los 240 mil pesos o sea es lo que quiero que me entiendan desde el día de la comisión no me decían no es que ya no se va a aumentar de los 240 mil pesos pregunté ya no se aumentaría no no se va a aumentar les digo claro que se va a aumentar porque entonces de dónde va a salir la retención exactamente conchita conchita perdón bueno tendría que ser los 240 mil más la retención del ICR pero con cargo a nosotros exactamente exactamente o sea no es el no es el que no es el neto nada más ese neto de 240 mil pesos no va a coincidir no va a coincidir con lo que nosotros aprobamos necesitamos hacer el cambio a que esté bien redactado Tacho si me expliqué entonces aquí sería hasta que terminen el trabajo yo no sé si eso afecte al pago hasta que sepamos pues cuántas obras va a hacer cada quien y sepamos la cantidad exacta ¿no? por cada uno de los contratados ¿sí? o sea si uno va a contratar si uno va a pintar tres pues es una cantidad con su nombre si otro va a pintar seis si otro va a pintar seis es otra cantidad a su nombre a eso me refería yo con que no hay una cantidad específica ahorita hasta que no sepamos cuántas piezas o cuántas obras van a hacer cada una pero yo no sé si a la jefatura de egresos le afecte a ver si quedara que fueran cuatro mil o sea nada más dejar el costo del cuadro cuatro mil pesos más el impuesto sobre la renta sin dejar ahorita cantidad sin dejar ahorita cantidad y ya nos esperaríamos y así eso es lo que estamos solicitando presidente a las listas de la obra y este y salda y pues sacamos adelante el punto eso es lo que estamos solicitando o sea de hecho los doscientos cuarenta ya se aprobaron cuatro mil lo que estamos solicitando ahorita es una modificación del acuerdo nomás para que se agregue lo de más retenciones los doscientos cuarenta ya lo habíamos aprobado más las retenciones si quieren como mencionaba el síndico nada más se quita la palabra neto para no determinar y queda doscientos cuarenta mil más retenciones y las retenciones ya veremos al final del trabajo cuál es la cantidad claro y ya nada más tendría que creo debe quedar cuatro mil pesos más retenciones el doscientos cuarenta mil pesos sale sobrando porque no va a coincidir con lo que habíamos aprobado pero no sé Lucía cómo tendríamos que cambiar también el punto de acuerdo donde se aprobaron los doscientos cuarenta mil pesos entonces ese también quedaría ya obsoleto porque va a aumentar ¿puedo hablar? Sí, adelante ¿puedo hacer un comentario? Ok, gracias Ok, eso que dice la señora Conchita es verdad hay un acuerdo de ayuntamiento de doscientos cuarenta mil pesos que no nos podemos saltar nosotros en tesorería sin embargo mientras no se rebase los doscientos cuarenta mil pesos podemos pagar con el acuerdo que saquen el día de hoy los cuatro mil más las retenciones una vez que ya tengamos pagos realizados y calculemos y saquemos el total de cuánto fue las retenciones eso vamos a solicitar que se aumente al punto de acuerdo anterior para poder soportar y solventar los últimos pagos que se tengan que realizar o las pinturas realizadas Entonces Tacho lo que estás diciendo es que después vamos a corregir el acuerdo corregido Haríamos una ampliación presupuestal es que ahorita si ustedes me piden qué cantidad va a ser la ampliación yo no sé porque le va a depender del número de obras que realicen cada persona porque en la mayor cantidad de pagados mayor ICR se tendría que pagar o hablarlo sobre los 240 y tantos pesos Sin embargo si en este momento como dice la regidora Conchita solamente apruebas cuatro mil pesos más retenciones por cada pintura son 60 horas eso no lo estás cambiando y nada más le quitas a esto dando un total de 240 mil netos y se lo quitamos y nada más dejamos eso pues ya queda el acuerdo de cuatro mil pesos o sea lo que no va a cambiar nunca son que son 60 horas y que son cuatro mil más retenciones obviamente va a variar y en la comisión luego de cultura lo verán pero a mí se me hace infructuoso que está de ratito estén corrigiendo acuerdos de ayuntamiento por cuestiones de que en su momento no se fijan bien las direcciones o la tesoría o no sé quién cuánto es lo que se tiene que ver la verdad pero bueno yo no me lo dejo en la mesa lo que ustedes opinan como regidores nada más si necesito saber para saber cómo va a quedar el acuerdo antes de que se vote por favor quiero agregar una posibilidad de solución según entendí por cada cuatro mil pesos Tacho comenta que son doscientos cuarenta y tres si mal no entendí si de retención doscientos cuarenta y tres pesos ¿estoy en lo correcto? si licenciado nada más que si por ejemplo una pintura hace dos obras ya son ocho mil el ICR ya no van a ser doscientos cuarenta y tres por dos sino que se incrementa la mejora seiscientos o setecientos pesos para allá voy ¿y qué pasa si le haces el tema de el el timbre solo de uno en uno? entonces a lo mejor no va a tener un timbre con nueve obras sino va a tener nueve timbres de una obra y así quedaría con los puros doscientos cuarenta y tres y ya tienes cierto el el ICR que va a pagar se me ocurre no es correcto lo podemos realizar de esa manera y podemos calcular si son cuarenta obras multiplicamos lo que corresponde por esa cantidad de ICR y la ampliación que le tendríamos que hacer a los doscientos cuarenta mil pesos exactamente ya da catorce mil y algo entonces ya tienes una cantidad cierta y repito en vez de tener no sé cuántos artistas son seis cuatro cinco cinco ya no afectaría porque nos iríamos por cada obra ya no nos afectaría la cantidad de artistas que fueran timbrarías obra por obra en lugar de que timbres por artista timbras por obra y se resuelve el tema de saber así es serían catorce mil setecientos cuarenta y nueve punto veinte si se timbra por cada obra eso eso tendríamos que ampliarle a los doscientos cuarenta mil si la cantidad que tú me dabas tacho por obra es de doscientos cuarenta y cinco punto ochenta y dos es correcto por sesenta obras serían catorce mil setecientos cuarenta y nueve punto veinte y entonces entonces creo que en el punto de acuerdo quedaría más las retenciones por un importe de catorce mil y eso que la fracción que sacó ahorita Gustavo si me permiten entonces quedaría se aprueba para que se realicen sesenta obras con un costo de cuatro mil pesos más retenciones por cada pintura terminada dando un total de doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos que cuarenta y nueve punto veinte neto que será en el hogar bla 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 ya que del punto no sé nada más confirmar esa es la cantidad que tú me pasaste Tacho si es correcta es correcta es correcta lo saqué de una de un timbrado ajá doscientos cuarenta y cinco punto ochenta y dos por sesenta obras serían catorce mil setecientos cuarenta y nueve punto veinte y porque como es variable según la cantidad que tengan que retener no nos coincidiría nunca entonces si sería mejor irlo haciendo así ya este la redacción nosotros ya la estamos aprobando bien y ya no tendríamos problema entonces volvemos a lo mismo favor de votar quienes estén de acuerdo con las adecuaciones que se acaban de hacer el pago de los Marcelice mala retención regidora Norma no veo su voto ok por unanimidad de los presentes se aprueba modificar el acuerdo de ayuntamiento número seiscientos veinticuatro guión dos mil dieciocho dos mil veintiuno emitido el cinco de marzo del año dos mil veinte para quedar con los con los acuerdos que se designaron en esta sesión muchísimas gracias tacho le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde si con su permiso este es un dictamen de la comisión de cultura para que se apruebe la modificación del acuerdo número setecientos veinticuatro de dos mil veintiuno autorizado el día seis de agosto de dos mil veinte en la sesión ordinaria del honorable ayuntamiento número cincuenta y ocho únicamente en el segundo punto para quedar de la siguiente manera segundo para lo anterior la secretaria de cultura del estado de jalisco aportará la cantidad de ciento veintinueve mil novecientos treinta y cinco pesos y el municipio de tepatitrán de morelos se compromete a aportar a dicho proyecto hasta la cantidad de cincuenta y un mil seiscientos sesenta y perdón cincuenta y un mil seiscientos setenta y tres pesos dando un total de ciento ochenta y un mil seiscientos ocho pesos para el pago de instructores del programa fondo talleres para casas de la cultura presencial o virtual durante la contingencia sanitaria COVID-19 ejercicio dos mil veinte de los diversos talleres artísticos para el ejercicio dos mil veinte asimismo este honorable ayuntamiento queda con el compromiso de realizar la entrega de listas de asistencia y comprobaciones de pago de los meses de enero febrero marzo septiembre octubre noviembre diciembre es Juan nuevamente regidor gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bueno pues el 10 de septiembre del presente año nos llega un correo de la secretaría de cultura del estado diciéndonos que nos iban a enviar una cantidad mayor a la acordada en en el acuerdo eh anterior al que estamos solicitando esta modificación de por las por los talleres para las casas de la cultura eh ya fuera de manera presencial o de manera virtual estos talleres que se tuvieron que modificar por la contingencia del COVID-19 entonces el la secretaría del estado de cultura eh nos está premiando por decirlo así con 35 mil pesos más ya que la cantidad que nosotros habíamos aprobado eh recibir era de 94 mil 935 y la participación de nuestro municipio era de 51 mil 673 dando un total de 146 mil 608 y hoy pues vemos que que con este aumento de 35 mil pesos pues nos da el el estado ciento veintinueve mil novecientos treinta y cinco y nosotros vamos a seguir aportando la misma cantidad no porque estemos recibiendo una cantidad mayor de la secretaría de cultura del estado nosotros tenemos que poner más nosotros seguimos con la misma cantidad solamente aumentar esos treinta y cinco que van a dar un total de ciento ochenta y un mil seiscientos ocho y en la comisión pues preguntábamos que si ya habíamos presupuestado eh la cantidad con la que íbamos a trabajar que se iba a hacer entonces pues nos van a presentar una propuesta en la comisión obviamente luego hay que solicitar la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos dos mil veinte para estos treinta y cinco mil pesos pero eh pues ahorita estamos solicitando eh recibir para este proyecto para este programa que que estamos llevando a cabo es cuanto entonces les pido levanten su mano los que estén de acuerdo de aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la modificación del acuerdo número setecientos veinticuatro guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno autorizado el día seis de agosto del dos mil veinte tal y como se establece en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F sí con su permiso el inciso F es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán en Morales Jalisco de la sobra de urbanización de la etapa tres del desarrollo habitacional denominado rinconada del valle ubicado al suroeste de esta ciudad toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y las demás leyes y reglamentos relativos y aplicables es cuanto adelante el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz muy buenas tardes con su permiso pues la solicitud que estamos recibiendo por parte del ingeniero Mario Alejandro Muñoz Barba quien es el apoderado legal de DTC construcciones donde él solicita autoricemos que entregue al municipio las obras de urbanización en su etapa número tres del desarrollo habitacional denominado rinconada del valle comentarles que como lo tienen en su expediente cuenta con las constancias respectivas para hacer esta solicitud así como el dictamen de la jefatura de ordenamiento territorial y urbano donde menciona que no existe ninguna ninguna contradicción o algo para limitar esta solicitud es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización de la etapa tres del desarrollo habitacional denominado rinconada del valle de conformidad con el dictamen correspondiente le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso g sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y urbana pública para que se autoricen en alcance del acuerdo de intermiento número setecientos cuarenta y ocho de fecha tres de septiembre de dos mil veinte de dos perdón donde se aprobó la participación del municipio con el gobierno del estado respecto al programa de entregados para la reactivación económica en municipios de posición dos mil veinte con saber de las siguientes obras número uno construcción de empedrado tradicional camino al pinto con un monto de participación estatal de un millón novecientos trece mil seiscientos treinta y nueve pesos con setenta centavos con algo con un alcance de quince mil ochocientos setenta y ciento cuarenta y un metros cuadrados sería la aportación del programa un millón novecientos trece mil seiscientos treinta y nueve puntos setenta aportación municipal en materiales tres millones seiscientos veintisiete mil cinco treinta y cinco pesos con cuarenta centavos generándose un total de la obra de cinco millones quinientos cuarenta mil setecientos treinta y cinco pesos con diez centavos la segunda sería construcción de empedrado santeado en camino a los autos con un monto de participación estatal de dos millones novecientos cincuenta mil ochocientos veintisiete pesos con veinte centavos con un alcance de diez mil seiscientos ochenta y tres metros cuadrados de los cuales la aportación del programa sería dos millones novecientos cincuenta mil ochocientos veintisiete punto veinte y la aportación municipal en materiales sería de tres millones ciento diez mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos con ochenta y tres centavos generándose un total de la obra de seis millones sesenta y mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con tres centavos es cuanto presidente nuevamente regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz sí gracias aquí la solicitud que nos hace el ingeniero Francisco Vázquez Zárate si recordamos en la sesión anterior aprobamos iniciar este proceso para incorporar proyectos de este programa de empedrados para la activación económica en los municipios lo que ustedes tienen ahí son los dos proyectos que de alguna manera una vez revisados y con a través de las gestiones que hizo nuestra presidenta en gobierno del estado con la saber nos autorizan el participar en estos dos programas un empedrado tradicional y un empedrado zampeado el tradicional en el camino al pinto y el empedrado zampeado en el camino a los sauces quiero mencionar nos dimos a la tarea de armar este proyecto de tal manera que quedara lo más claro posible porque aquí se involucra el módulo de maquinaria que está a cargo de desarrollo rural se involucra maquinaria de la dirección de obras públicas el recurso estatal recursos municipales para el pago de materiales y en su momento se va a invitar de hecho ya se invitó pero se les va a formalizar si lo vemos a bien autorizarlo a los beneficiarios de estas obras pero también quiero recalcar dos aspectos uno en la obra nos exige si los autorizamos nos exige que cubramos el costo de laboratorio de mecánica de suelos para comprobar que el diseño y la obra sean de la calidad que establece eso no se puede incorporar al proyecto como tal tendrá que en su momento contratarse al laboratorio de mecánica nos dicen que más o menos son de tres a cuatro estudios es como uno o dos por kilómetro por cada concepto entonces lleva dos conceptos las bases de más entonces si lo vemos a bien panchito nos va a hacer ya cuánto saldría el laboratorio y es necesario contratar un supervisor la obra si la autorizamos estaríamos recibiendo el recurso la próxima semana de hecho se van a empezar a entregar a partir de mañana en los municipios que ya en esta semana estuvieron firmando los convenios y necesitamos un supervisor para que esté al pendiente de las dos obras porque tienen que terminarse el 31 de diciembre entonces eso lo tendríamos que absorber como como municipio porque no puede incorporarse en esos conceptos recalcar que es un programa para la activación económica por eso se están buscando contratar en el pinto 14 empedradores 28 ayudante general hablando de personas en los sauces 23 oficiales para el trabajo del zampeado y 46 ayudantes en general entonces nos piden que lo hagamos de esa manera el otro apartado es que el proyecto y los montos están siendo establecidos echando a andar el módulo de maquinaria de desarrollo rural y maquinaria de obras públicas pero también quiero prever y mencionar lo siguiente en el taller municipal y solamente lo es uno y no otro a la parte de servicios pero lo quiero mencionar están camiones en reparación que si de esos seis piones cuatro cuatro salen completamos los módulos que van a estar en el pinto y en los sauces si no salen del taller tendremos que contratar esos cinco camiones al igual que una excavadora quiero que quede eso asentado porque tenemos la esperanza de que esos camiones salgan y traer los dos módulos de maquinaria trabajando caso contrario tendríamos que rentar cinco camiones por los tres meses y una excavadora que será un monto de un millón quinientos doce mil aquí pues en cuestión de del taller y demás pues tratar de estar ahí al pendiente para que estos camiones salgan en total en total los montos ahí los tienen decir que pues estas gestiones se hicieron de manera muy rápida el programa salió el 26 de agosto las instrucciones de nuestra presidenta fue que nos enfocáramos la dirección de desarrollo rural inició autorizando porque necesitamos una reunión del consejo para el uso de la maquinaria luego la dirección de obras públicas secretaría general sindicatura para la elaboración y lo que son todas las cuestiones técnicas en la redacción de los de los convenios que se iban a presentar y ahorita nos autorizaron porque tenemos un número de ingreso ya en carpeta donde nos dicen ya revisadas estas son las obras que podemos apoyar para el municipio de tepatitlán en este en este programa lo estamos poniendo a consideración si hay alguna una pregunta con todo gusto la respondemos adelante gustavo y luego conchita muchas gracias presidente bueno más que pregunta yo quiero resaltar estas obras que se van a hacer este trabajo que se va a hacer quiero decirles que hemos estado buscando esta obra aproximadamente desde hace unos cinco años desde la administración anterior es una obra que se ha luchado mucho hablo en por el caso de capilla y guadalupe sé que el pinto también lo necesita pero esta obra se hizo aproximadamente hace 20 años en asfalto y el camino a los sauces es un ingreso para una colonia muy grande de capilla y guadalupe que está en alto desarrollo y por un camino que circulan todos los días montón de familias montón de peatones montón de ciclistas de motociclistas es un camino muy transitado y tenemos muchos años metiéndole mucho dinero que prácticamente es tirado a la basura porque el al mes a los 15 días a los 22 está nuevamente los cráteres porque no son nada más baches son hoyos tremendos los que se hacen este camino entonces yo quiero felicitar a esta administración por elegir esta obra yo en lo personal he estado luchando mucho como les digo desde la administración anterior y me da gusto que lo hayan tomado en cuenta que se beneficie es un camino que se transita todos los días hay muchas rancherías y este hay una gran necesidad de este trabajo y ahora con este zampeado con este empedrado zampeado pues va a ser un trabajo de calidad donde no se le va a tener que estar metiendo después más dinero entonces por eso me parece importante que hayan tomado este programa y agradecerles pues en nombre de la comunidad de capilla y guadalupe que se esté tomando en cuenta este proyecto por el que se ha insistido tanto muchas gracias ojalá lo tengamos a bien aprobarlo y felicidades gracias adelante con chicas gracias presidente compañeros bueno pues nada más y felicitar el gran trabajo que hicieron en en este proyecto creo que es un proyecto que así como nos lo están entregando viene hasta el espesor de piedra que van a utilizar viene los centímetros de terraplén de cada cosa viene es un estudio que hicieron bien hecho y viene especificado cuánto se gastaría en cada cosa yo sí la verdad me quedo contenta con el trabajo que hicieron muy contenta y felicitarlos no porque fue un trabajo a quemarropa pero bien hecho y también o sea hacer observación una observación prudente es que si observen lo que fue la aportación del municipio en lo que es el zampeado y lo que es empedrado así lo autorizamos al principio para que se fuera pero porque no se nos habían dado las las indicaciones tal cual cuando en el en la aportación del zampeado la aportación municipal es menor según los metros cuadrados y en el en el empedrado la aportación municipal es mucho mayor y qué pasa que muchas veces está bien el zampeado dura muchísimos años más nada más y ponernos abusados para la próxima cuando nos digan que preguntar desde antes para que esto estos que no se nos había especificado según lo que me comentó panchito que no se había especificado en cuánto iba a tener cuando nosotros lo autorizamos por eso se fue así pero para las próximas que hagamos si ya estén este tengamos el ojo puesto para que si podamos hacer obras que el municipio ponga menos y que es el gobierno del estado pues ponga un poquito más para que nosotros no gastemos tanto y nos alcance para más muchas gracias gracias entonces si les pido levanten su mano si está a favor si me permite presidenta perdón una disculpa quien no pero nada más comentar a lo que menciona la regidora conchita efectivamente pero quisiera decirles que en el pinto platicando con los vecinos estamos hablando de un kilómetro más de distancia en los sauces es un kilómetro 700 y en el pinto hablamos de dos kilómetros 700 si estaremos atentos de hecho tocando puertas nuestra presidenta desde la semana pasada una vez que llevamos el proyecto está tocando puertas queremos que este programa nos lo anuncien para el siguiente año ojalá y siga pero si comentar eso que en el pinto es un kilómetro más esperando que se cumpla y vienen los metros vamos a estar muy al pendiente de ello por eso la diferencia se aporta más pero se alcanza un kilómetro en metros lineales gracias adelante chacho muchas gracias presidenta y nada más para abonar un poquito más al tema de los presupuestos recordarles que hace 15 días que aprobamos el programa se nos manejó que muy probablemente el porcentaje de aportación del estado iba a ser del 60 o 70 por ciento y del municipio 30 o 40 por ciento y como pueden observar por ejemplo en el camino al pinto pues prácticamente el porcentaje del municipio es del 60 por ciento y del estado el 40 y en los sauces pues prácticamente 50 50 y bueno lo que platicamos en la comisión es habrá que ver porque la aportación va a ser mayor de dónde vamos a sacar el dinero que vamos a aportar nosotros y aprovechar por ejemplo en el camino el pinto la roca como bien nos decía francisco vázquez la piedra que hay en el camino se puede aprovechar y es lo más caro de esta obra entonces ahí podemos reducir costos y lo más importante para mí y seguramente sé que para ustedes es lo que ya han comentado la participación de los vecinos si esa parte municipal en el pinto que son 3 millones 600 los vecinos nos aportan con la mitad estamos hablando de que la obra pudiera quedar tripartita 33 por ciento el estado 33 por ciento vecinos y 33 por ciento municipio obviamente habrá que ver si se puede pero si es importante recalcar eso ese tema también muchas gracias adelante carmelita su micrófono requerido perdón perdón nada más quería decir que la regidora norma quería hablar hace un momento yo pienso que nos quiere explicar algo de los camiones que están en el taller hoy escuchamos algo de eso adelante regidora norma nomás prenda su micrófono regidora sí buenas tardes buenas tardes a todos este con su permiso señora presidenta este nada más decirle al regidor luis arturo que nosotros en en proveeduría se ha estado autorizando todo lo que nos piden en cuestión de camiones sobre todo le damos mucha prioridad hacia público a obra pública a realmente a todas las dependencias pero eso realmente casi el día que llega la requisición a veces nos la mandan por whatsapp o cosas así para tratar de autorizarlas esta semana autorizamos tres de tres camiones que surgían este se mandaron en diferentes talleres externos por la problemática que traían entonces creo que si el ayuntamiento si va a poder cumplir con la parte de la maquinaria que se necesita para que no se necesite rentar era nada más esto gracias adelante luis arturo lo cierro efectivamente y agradezco norma porque en el reporte dice se encuentra en reparación del chasis se encuentra en reparación del close se encuentra en reparación directores y no quisimos dejar pasar que en dado caso que no porque creemos que la obra así como va a ser bien hecha está en tiempo y forma entregada pero si si es verdad no porque dude pero así nos entregaron el reporte gracias norma por hacérnoslo llegar donde estamos ahí en sintonía gracias alguna observación más bueno entonces les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el alcance del acuerdo ayuntamiento número 748 guión 2018 2021 de fecha 3 de septiembre de 2020 la realización de las obras especificadas en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso 6 y con su permiso es una solicitud por parte del cuerpo edilicio donde solicitan se apruebe el plan de movilidad emergente 4S para el municipio de Tepatical de Morelos Jalisco de compañer con los anexos correspondientes es cuanto nuevamente el regidor gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bien pues esta explicación que voy a dar a la mejor es un poco extensa sin embargo voy a tratar de ser muy conciso y muy breve en este en esta propuesta que es un plan de movilidad emergente para nuestro municipio que en esta ocasión pues va a ser enfocado primeramente a la cabecera municipal y cabe mencionar que una vez que se echa a andar en la cabecera ya se está trabajando en hacer adaptaciones y modificaciones para implementar este plan dentro de las delegaciones de dónde surge esta propuesta bueno pues se ha dado la tarea la federación en proponer ampliar calles en el sentido de quitar vialidad o reducir la vialidad vehicular para ampliar las zonas teatonales o las áreas para el ciclismo esto junto o en base a querer reactivar la economía a partir de esta pandemia en la que nos estamos envolviendo seguimos envueltos entonces es una propuesta para poder reactivar y es una medida pues de salud de higiene para poder salir a las calles y poder transitar en ellas de una manera segura y confiable entonces bueno pues esto se está se realizaron varias reuniones dentro de el cuerpo edilicio al que nosotros pertenecemos donde el implano se estuvo explicando cuál era la propuesta ahí vimos las posibilidades de hacer esta implementación y pues esto se basa en se deriva de dos estrategias y siete metas que van acompañadas de indicadores son cuatro ejes los que se van a trabajar que es la salud la sustentabilidad la seguridad y la solidaridad y estos planes ya se han implementado en otras ciudades del país tal es el caso de campeche que fue uno de los casos que a nosotros nos pusieron mientras nos explicaban cómo se iba a implementar este plan de movilidad bueno pues el primer eje que es la salud queremos asegurar la sanitización y el distanciamiento físico ya que sabemos que nuestro centro de la cabecera municipal pues tiene banquetas muy reducidas entonces pues es obligado si dejamos solamente la banqueta como tal es obligado transitar pues muy cerca una persona de otra no no entonces al implementar la ampliación por ejemplo de banquetas a través de líneas que a lo que le llamamos balizamiento dentro del arroyo vehicular entonces vamos a ampliar el espacio para poder transitar dentro de las áreas peatonales esta estrategia pues nos va a garantizar eso vamos a reducir la cantidad de vehículos que van a transitar obviamente vamos a tener que sacrificar áreas de estacionamiento dentro de las calles ahorita les voy a decir cuáles son las calles que elegimos dentro de estas reuniones vamos a tener banquetas amplias vamos a tener entornos con un estrés más bajo ya que de repente si nos preocupa no ir cerca de otra persona y pues se genera un miedo al contagio y vamos a tener cruces en las calles pues con sana distancia generaremos ciclovías emergentes y la activación pues de utilizar las bicicletas para transitar y con esto pues vamos a tener un aprendizaje una educación con el ciclista no ya que pues muchas veces es una herramienta que no utilizamos para el tránsito pero con este plan emergente pues vamos a reactivar el trabajo con nuestras bicicletas en cuanto a la sustentabilidad pues igual tendremos entornos seguros en el sector privado pues tendremos acuerdos con los comerciantes para que siga manteniéndose las pues los lineamientos que nos han puesto de sanidad y de seguridad lo que queremos es pues de manera escalonada ir abriendo todos los espacios y reactivando todos los espacios dentro de la ciudad pero con la seguridad adecuada en esta propuesta de movilidad como les decían vamos a reorganizar los espacios vamos a tomar en cuenta todos los modos de movilidad vamos a a crear nuevas secciones en los arroyos vehiculares en los estacionamientos las áreas peatronales vamos a reducir el ancho de carriles donde transitan los vehículos y para realizar el proyecto pues se tomó en cuenta el manual de diseño de calles para ciudades mexicanas y el manual de ciclo ciudades no es un proyecto que nada más se nos está ocurriendo o sea está estudiado está analizado y pues está preparando para que sea bajo un reglamento entre los elementos incluidos en esta propuesta pues vamos a tener los dispositivos de confinamiento las marcas en pavimento como les decía las rayas delimitadoras señalamientos verticales y horizontales para poder llevar a cabo este proyecto estamos incluyendo o involucrando pues a diferentes dependencias de este ayuntamiento que tendrán que participar y que de hecho ya están participando pues ya que ellos fueron los que dieron la parte técnica para la aplicación de este proyecto que es la policía vial fomento deportivo y actividad física y recreación desarrollo urbano y obras públicas la jefatura de proyectos seguridad pública y tránsito protección civil servicios generales la hacienda y tesorería municipal porque quiero mencionar que el costo que nos va a tocar invertir en este proyecto pues es un costo que ya está contemplado dentro del presupuesto de ingresos y egresos se tomará de los proyectos que ya tiene cada una de las áreas o de las dependencias que van a trabajar no se va a crear un gasto extra es tomado en cuenta de lo que ya se tiene planificado dentro del presupuesto también participa servicios públicos y ecología comunicación social el sistema de desarrollo integral familiar que es el DIF y el instituto municipal de planeación que fue quien coordinó a todas estas dependencias obviamente pues nos vamos a enfrentar algunos retos que pues son la aplicación de los reglamentos aquí quiero hacer un llamado pues a toda la ciudadanía ya que lo mencionábamos en las reuniones que tuvimos de repente nos cuesta trabajo los cambios las adaptaciones a estos cambios así como nos costó ponernos un cubrebocas hoy quizás nos pueda costar trabajo ubicar hasta dónde llega la línea del peatón para que yo como conductor de un vehículo transite por por el arroyo que está permitido o que va a estar permitido transitar para esto pues nos vamos a rodear de elementos de seguridad y tránsito que nos estén ayudando a habituarnos y a educarnos en este nuevo plan pues la ciudadanía todos estamos llamados a poner atención y a poner de nuestra parte a no ser renuentes sino al contrario a ser ciudadanos que apoyen por el bienestar de todos los demás y del bienestar propio el adaptarnos a estas adecuaciones que se están proponiendo en este plan de movilidad emergente nos vamos a encontrar pues con que el comercio así como en algún momento nos vimos renuentes a cerrar nuestros locales pues ahora sigamos exigentes en las reglas de sanidad y que invitemos pues a quien visita nuestros locales comerciales a que respeten esas líneas indicadas para el peatón para el motociclista para quien trae un vehículo obviamente vamos a reducir como decía los arroyos vehiculares calles que tenían dos líneas de tránsito ahora tendrán una sola línea calles que este tenían estacionamiento ahora vamos a quitar ese estacionamiento y pues hay que verlo de una manera muy favorable porque el caminar también nos genera salud y este vamos a limpiar esas calles que son las más transitadas dentro del centro y que nos van a dar esa seguridad de que vamos a estar sanos y protegidos ante esto que está sucediendo nos enfrentamos a a un programa que tuvimos que analizar dentro de estas reuniones y para el cual les voy a decir cuáles fueron las calles elegidas por ejemplo un cierre definitivo en la calle juárez entre jesús reinoso y 16 de septiembre esta calle se convertiría totalmente en peatonal una en la calle hidalgo por ejemplo la propuesta es desde pantaleón leal a santos romos en horario de 8 de la mañana a 10 de la noche los domingos hacerla totalmente peatonal el resto de la semana pues seguiría habiendo un tránsito en el caso de la calle san martín a andador lerdo de tejada sería la eliminación de estacionamientos de san martín a lerdo de tejada sobre 16 de septiembre en la reubicación de parquímetros porque es otra de las propuestas en la zona de intervención se consta se constará de la reubicación de 54 parquímetros sobre las calles galeana entre montezuma y san martín montezuma entre galeana y tepeyac tepeyac entre montezuma y san martín y pues este proyecto constará también de las etapas de monitoreo y evaluación por el cual se pretende obtener la percepción de las personas y la verificación de resultados esto quiere decir que dentro de la socialización vamos a buscar la opinión de los ciudadanos para saber si realmente está funcionando este plan emergente en la evaluación pretendemos encontrar los resultados de mejoramiento de la salud pública el mejoramiento de las condiciones de movilidad la apropiación social del espacio mencionarles también que la propuesta de la intervención de calles también abarca de abasolo a 5 de mayo sobre porfirio días de lerdo de tejada moctezuma sobre jesús reynoso de 16 de septiembre jesús reynoso sobre juárez de 16 de septiembre jesús reynoso sobre lerdo de tejada bien pues alguien tiene algún comentario mientras adelante chacho sí muchas gracias bueno sí se concluyó aprovechando el espacio y abonando un poco más a lo que comentaba ah perdón te congelaste adelante ah perdón ya casi termino les mencionaba pues que dentro de este plan también tenemos contemplado crear una vía recreativa esta es para implementar un tramo de la avenida manuel gómez morín y de la calle jacarandas desde el crucero de gómez morín y circuito interior continuando por jacarandas hasta la intersección de avenida río del bosque justo antes de la comandancia esta distancia abarca aproximadamente dos kilómetros y la idea es que sea de los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde para para involucrar no solamente la línea de la avenida que les estoy mencionando sino que también juntar para esta este plan de reactivar la la convivencia entre los ciudadanos el parque cristo rey que se cuenta se encuentra dentro del mismo tránsito que ya mencionaba parque en jardines de tepa la plaza de san pedro y el parque del atleta todo eso junto con la vía recreativa que ya mencionaba esto se pretende activar el 25 de septiembre del presente y este en cuanto a los estacionamientos la las líneas que se colocarán para ampliar lo peatonal etcétera y la vía recreativa se pretende activar a partir del 27 de septiembre pues se aprueba la implementación de este plan si se aprueba esta de este plan emergente pues tendremos un proyecto que nos garantizarán más seguridad para poder entrar en las actividades cotidianas que estamos esperando no desde hace desde hace tiempo y obviamente esto terminaría o a lo mejor lo dejamos adecuado si vemos que funciona terminaría el día que nos digan que hay una luz verde en la pandemia no que ya no hay peligro que ya podemos hacer una vida cotidiana normal a menos de que nosotros a partir de este ejercicio veamos que tal calle funcionó mejor como peatonal o sin estacionamientos etcétera pues ya lo decidiríamos nosotros dentro del cuerpo edilicio en una sesión como esta a través de las discusiones bueno pudieran mencionar más cosas yo creo que con esto queda claro cuál es el plan cuál es el proyecto y pues yo les agradezco mucho la atención gracias adelante chacho muchas gracias bueno abonando un poquito a lo que nos comenta nuestro compañero regidor gustavo la propuesta del plan emergente de movilidad 4s lo que busca es enfrentar los desafíos que deja la emergencia sanitaria buscando el bienestar de todas las personas en el corto plazo ante la necesidad de reactivar la economía y propiciando entornos más saludables seguros sustentables y solidarios que de ahí las cuatro eses y ya lo dijo gustavo este el tema es emergente es mientras estemos en semáforo rojo o naranja y que una vez que tengamos el semáforo verde entonces esto pues en auto no en automático sino ya bien lo dijo veremos si funciona lo dejamos si no funciona pues lo quitamos y habrá que ver las las oportunidades de mejora que podamos implementar lo que sí importante comentarles a todos ustedes es que en las comisiones de trabajo y fuimos muy enfáticos en el sentido de que se socializara de que antes de hacer algo fuéramos primero a socializar este tema con primero los los involucrados directamente que son los comerciantes la gente que está en el centro de la ciudad donde se van a intervenir estas estas calles y los comercios y las familias que viven por el lugar que va a ser la vía recreativa que es importante también señalar que no se van a cerrar obviamente los cuatro carriles solamente van a ser dos carriles en lo que será la vía recreativa que es una excelente medida que desde hace mucho tiempo los ciudadanos nos estaban pidiendo y que una vez que termine esto y que esté el plan de movilidad ya en su totalidad ya nos va a poder permitir ese plan definir dónde hacer esa vía recreativa dónde instalar ciclovías dónde hacer este banquetas más más amplias para el teatrón cruceros seguros etcétera pero de entrada merece una excelente idea y qué bueno que fue promovida por todos todos el cuerpo de edilicio muchas gracias adelante con chica gracias presidente bueno pues una de las cosas era eso la sociedad que se socializara bien con las personas involucradas primero directamente eso lo vimos mucho y lo insistimos que para probarlo es importante que lo íbamos a probar pero que si era el compromiso que se iba a socializar con las gentes que se involucran más directamente primero y después con toda la comunidad porque si es importante que la gente sepa que se va a estar cerrando tal calle que se va a estar este no se va a permitir estacionar en el centro que todo esto es importante que primero se socializa para que tengamos buenos resultados y para que esto no sea contradictorio después este que la gente esté renueve sino que realmente la gente lo acepte por el bien de cada quien muchas gracias les pido levanten su mano tarjetón los que están a favor de probar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el plan de movilidad emergente 4s para el municipio de tepatitlán de morelos jalisco de conformidad con los anexos correspondientes no habiendo más asuntos que tratar se da por tener la presente sesión siendo las 18 horas con 57 minutos del día 17 de septiembre del 2020 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión de carácter ordinaria tendrá verificativo el primero de octubre del año 2020 a las 17 horas de manera virtual muchísimas gracias y buenas tardes gracias a todos los ciudadanos que se han abogado a la próxima sesión de la la próxima sesión de la próxima sesión de